Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. La rendición de cuentas cobre especial importancia en instancias encargadas de hacer cumplir la ley, como lo es el Instituto Nacional de Migración. Sus agentes pueden cometer abusos de distinta índole, ya sea por su función como ejecutores de políticas restrictivas del Estado o por factores como la mala administración, la incapacidad, la corrupción y lo que es peor, sus propios prejuicios. Una gestión migratoria efectiva y respetuosa de los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración debería estar íntimamente vinculada a la aplicación de la rendición de cuentas para asegurarnos que, por ejemplo, los abusos que se cometen tanto en operativos de control, en la detección migratoria y en las estaciones migratorias en las que se debería de resguardar a las personas migrantes, contrario a la deshumanización actual, sean sancionadas. De esta manera, se disminuye la posibilidad de que los hechos se repitan. Son hechos lamentables como el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde hasta este momento 40 migrantes perdieron la vida y 27 más se encuentran en un estado grave. Esto nos ayuda a dar forma a las preocupaciones en torno a la migración, a la seguridad y a los derechos humanos. Nos motiva y nos enfoca en torno a una rendición de cuentas. El potencial de abuso, de ineficiencia, de corrupción suele radicar en la amplia discrecionalidad con la cual actúan los agentes migratorios y ahora también elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en funciones delegadas que evidencian la verdad detrás de los discursos. También evidencian la poca visibilidad en torno a las decisiones cotidianas. Las preocupaciones generadas por estos factores aumentan cuando un agente del Estado goza del poder para detener y someter, poniendo en riesgo la integridad física, mental y emocional de las personas. Aunque el marco jurídico del Instituto Nacional de Migraciones ofrece algunas pautas de conducta, en el acto, estas guías dejan a los agentes con poco más que su experiencia y su sentido común, es decir, con un amplio margen de discrecionalidad. Además, las jerarquías operativas no están presentes en el momento que los agentes toman decisiones o actúan, por lo que se deben registrar estas acciones, pero la manera y la frecuencia en la que lo hacen varía de lugar a lugar. Asimismo, el rastreo de estas acciones, de sus intervenciones, se dificulta cuando el agente no reporta acciones que debe reportar o cuando simplemente se desiste de actuar tal como lo hicieron en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Debido a la poca visibilidad y escrutinio externo que rodea gran parte de la labor de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, se presenta el reto de examinar, supervisar e inclusive burocratizar la discrecionalidad existente para que el personal del Instituto haga lo que debe de hacer y no lo que está haciendo. La operación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas se vuelve necesarios para que tanto el Instituto Nacional de Migración como los migrantes y la ciudadanía en general tengamos la certeza de que los agentes no abusan del poder discrecional que ostentan. Es imperativo detectar cómo y dónde se manifiesta la mala conducta para luego enfocarse, al menos en los escenarios más graves o en los más comunes. El Instituto Nacional de Migración es un actor clave en la gestión de la migración y lamentablemente es caracterizado por su hermetismo y su opacidad institucional. La opacidad contradice su obligación legal de transparentar e informar acerca de su desempeño. Al mismo tiempo, obstaculiza la construcción de mecanismos que favorecen la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Los procesos de actuación del Instituto Nacional de Migración, la operación de sus agentes, los puntos de internación y las redes de estaciones migratorias provisionales se encuentran prácticamente fuera del escrutinio de cualquier observador independiente. Los límites a su desempeño discrecional son generalmente desconocidos por la ciudadanía, por las personas migrantes y probablemente por una buena parte de los cuerpos de seguridad que llegan a actuar fuera del marco de sus atribuciones. Se han desconocido los subsistemas normativos, operativos y de planeación con los cuales los agentes de migración y su cadena de mando deberían garantizar la eficacia en su función. Es importante determinar cómo y por qué las prácticas institucionales se disocian de las normas establecidas y cómo los mecanismos externos e internos de rendición de cuentas del Instituto han sido débiles, permiten a los agentes y funcionarios actuar con gran nivel de discrecionalidad. La adopción de la política migratoria vinculada a la política de seguridad nacional ha provocado excesos en el uso de la autoridad por parte de agentes migratorios en atribuciones y en el uso de la fuerza por parte de las corporaciones policíacas y militares. Y todo en aras de la seguridad nacional. En la actualidad, el Instituto tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios. Ah, también la coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal que tengan atribuciones en la temática. Todo un monopolio. Para lograr este objetivo, el Presidente de la República nombra como titular del Instituto a un comisionado. Este comisionado lidera las 346 delegaciones y subdelegaciones de migración. En aras de cumplir con los objetivos, la regulación migratoria le otorga a cada delegación federal gran autonomía para su regulación interna. Esto ocasiona que la gestión en cada delegación varíe según el estilo del titular y deja totalmente fuera el sector central en la injerencia sobre las acciones de los delegados. Y es ahí donde nos encontramos con otros datos. Datos imprecisos que lo único que generan es la reafirmación de que el Instituto Nacional de Migración está totalmente desbordado y su actuar es ineficiente. Los políticos, los servidores públicos, las personas privadas que realizan acciones públicas requieren de mecanismos que prevengan y corrijan las posibles desviaciones de sus obligaciones. Esto es, necesitamos mecanismos de rendición de cuentas para que haya un buen desempeño público. Las decisiones y acciones de políticos y funcionarios deben abrirse a examen público y estar sujetas a mecanismos de sanción. En este sentido, la rendición de cuentas debe ser una relación de diálogo entre quienes preguntan y exigen explicaciones y quienes están obligados a responder a ellas. La rendición de cuentas es la tarea obligada y permanente de vigilar, controlar y sancionar los contenidos sustantivos del ejercicio gubernamental en todas sus facetas, en un entorno legal y democrático. En este entorno, se identifique claramente lo que cada servidor público debe cumplir.